... Esta mañana vamos a hacer en el campo la construcción de la defensa individual que yo juego en este momento. Lo que vamos a hacer son las reglas básicas sin tener en cuenta el scouting. Al final de todo voy a hablarles del plan de juego y del scouting, pero muy superficialmente. Porque lo que les voy a mostrar son las reglas defensivas mías actuales si no hablamos ninguna cosa. Digamos, lo básico, lo que entrenamos todo el tiempo, toda la semana y lo que hacemos automáticamente, habitualmente. Después pasa que con este contenido que ustedes tienen acá te toca jugar con un equipo. Tu manera de defender el pick and roll en el centro o en el lado es una, pero como está el jugador que modifica resultados de partidos, jugamos con todo lo que tenemos, pero hacemos un ajuste por un jugador que merece ese ajuste. De la misma manera que por ahí todos los mano a mano, en equipo yo los paso por detrás, los mano a mano, y por ahí tengo un selecto grupo de tiradores de la competición, muy selecto, ¿qué se lo paso por arriba el mano a mano? Porque estos jugadores, digamos, tienen todas sus acciones ofensivas con eso y tirar, y cuando la tiran al piso pierden importancia, entonces prefiero cambiar una cosa puntual, porque en definitiva la defensa del equipo se trata de eso, de que el otro equipo, para mí, de que el otro equipo haga lo que mejor hace, complicárselo mucho y tratar de abortárselo o de trabárselo, y que tenga que hacer muchas veces lo que habitualmente no hace. Entonces vamos a comenzar con la regla de oro de la defensa. La primera regla de oro es no contraataque. Ahora después vamos a ver cómo hago con mi equipo el regreso a defender, el balance a defensa. Yo creo realmente que si un equipo recibe muchos puntos de contraataque, es difícil que gane. Tiene que ser mucho mejor que el oponente, o tiene que hacer todo mejor que el oponente. Tiene que tirar mejor porcentaje de tiro de cancha, agarrar más rebote, perder menos pelota, todo por esta variable de recibir muchos puntos de contraataque. Porque, ¿cuántos son muchos puntos de contraataque? Para mí, 20 puntos es mucho. ¿Cuánto quisiera que mi equipo reciba de contraataque en un partido? Entre cero, que no se puede, y seis. Seis está bien. Hasta ocho está bien. Un equipo que recibe 20 puntos de contraataque es un equipo que es difícil que vos tengas. Mala actitud para regresar, o vagancia para regresar, y después la tengas bien en todo lo demás. Ya es una muestra de que no hay tanto interés por esforzarse. Y también los puntos de contraataque son puntos con muy alto porcentaje de acierto, los puntos de contraataque son 70% recibidos, y dan muchos tiros libres. Y generan un impacto anímico negativo en el que lo recibe, bueno, espero que no sea el mío que lo reciba, que sea el del otro, y un impacto positivo en el que lo hace, lo consigue. Y ustedes saben que en el juego, además de todo lo que pasa tácticamente, que es muy importante, es una lucha y por ahí el que le come la cabeza al otro gana por cinco puntos, por tres puntos, por siete puntos, en una situación de suma paridad, y a veces el que es más cabeza dura, el que no afloja nunca, el que con alguna cosita le come la moral, se impone. Por lo tanto, la primera regla de oro es tratar de recibir la menor cantidad de conastos de contraataque posible de la defensa de mi equipo. Gracias. 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 Gracias.